¿Dónde van las hojas secas que el invierno nos dejó? ¿Quién nos dijo para siempre que míranos aquí tú y yo como un par de girasoles al caer en el sol? Si yo me quiero a mi lado, si tú me quieres callado yo no soy sea delgando, ¿quién pega nuestros pedazos? Si nuestras sombras se odian, si se nos muerden las olas ¿Quién va debajo la alfombra? ¿Quién muerderá? ¿Quién nos hace boca a boca? ¿Quién le da cuerda al reloj? ¿Dónde van las hojas secas que el invierno nos dejó? ¿Quién nos dijo para siempre que míranos aquí tú y yo ¿Quién nos dijo para siempre que míranos aquí tú y yo ¿Quién nos dijo para siempre? ¡Quién nos dijo para siempre que míranos aquí tú y yo ¡Que no sé! ¡Que no sé! ¡Gracias!